¿Qué tal? Muy buenas amigos y bienvenidos al canal, aquí Mike Hetfield y en esta ocasión pues estaré dando mis impresiones finales con respecto a la beta de Battlefield V y pues lo que les puedo decir es que me ha dejado con bastantes quejas, una de ellas es por ejemplo aquí la interfaz, o el menú principal que aunque minimalista y que es algo que normalmente me agrada en esta ocasión pues por alguna razón me da la impresión que fuera un menú de alguna aplicación free to play para teléfonos móviles, con esos cuadros grandes por así decirlo pero pues más que eso la falta de contenido que nos deja ver la propia beta, uno de esos detalles es por ejemplo aquí tenemos las cuatro clases pero a lo que me quiero referir es que aquí ya nos está diciendo de alguna manera o a mí me da a entender que sólo tendremos tres tanques y tres aviones de manera que pues queda corto de contenido ya yendo concretamente aquí a las clases pues este es el médico y pues con sus armas el nivel de personalización pues va desde las mejoras a las armas por ejemplo este es un árbol no de habilidades por así decirlo que en los trailers se veía en teoría pues nos llamaba la atención pero que ya en la práctica hay detalles como por ejemplo a puntería mejorada estacionaria siendo que este es un subfusil cosa que me parece pues extraño yo creo que nadie realmente usaría esa y es por eso que me decidí por el lado izquierdo por otra parte tenemos la personalización resulta que la personalización si puedes cambiar distintos componentes de las armas pero son meramente estéticos aparte pues de estos que son las miras que ya sea que te hacen apuntar mejor o peor dependiendo tu preferencia pero fuera de eso todas las demás son estéticas no hacen nada hacia mejorar el desempeño de las armas y pues otro detalle es ese que para conseguir por ejemplo esta que es la que tengo puesta resulta que hay que desbloquearla primero y después hay que comprarla con el dinero del del juego no es esa moneda que ven en la parte superior derecha y pues es un sistema que se repite se repite de por ejemplo Star Wars Battlefront 2 según se y que es un detalle que mucha gente se quejó y que no lo querían y pues ellos simplemente volvieron a implementarlo otro detalle es que son cuatro armas en la beta por clase obviamente las vas desbloqueando conforme va subiendo de rango por ejemplo rango médico 10 para esta y pues nos denota también que no va a salir precisamente con mucho contenido por ejemplo se ha anunciado que van a salir más de 30 armas para el lanzamiento cosa que serían algo así como 6 por clase y por otra parte pues si lo comparamos con Battlefield 4 en su lanzamiento a pesar de todos los problemas que tuvo pues si resulta que se queda corto ¿no? en comparación de Battlefield 4 que tuvo más de 80 armas en su lanzamiento esto pues es simplemente ya lo que la misión que había ¿no? como para de la beta para conseguir la la plaquita esa y pues la manera de conseguir ir desbloqueando ya sea cosas para personalización es haciendo estas misiones de cada arma o los créditos para comprarla ya una vez que desbloqueaste ¿no? hay las órdenes diarias y pues si desgraciadamente es un juego que no me ha dejado con buen sabor de boca este las partidas y eso pues ahora va bien te las encuentra bastante rápido pero en general el gameplay de momento a momento se siente muy bien la verdad es que puedo decir que me ha sorprendido para bien es un juego disfrutable pero que conlleva pues bastantes problemas de balanceos y todo eso por ejemplo uno de esos detalles sería los rifles de asalto en mi opinión falta que les agreguen algo de de daño quedan un poco detrás en comparación de otras armas la clase de asalto por ejemplo es la única que tiene capacidades reales de poder destruir un tanque o atacarle no pero con lo que tiene actualmente no realmente no le da a un solo jugador de asalto la posibilidad de poder destruirlo yo lo he hecho tengo algunos clips por ahí guardados de en los que he podido yo destruir con todo granadas de todo lo que trae el asalto pero si es algo que creo que necesita rebalanceo esto que es esto que es la escasez y la la mecánica de revivir por ejemplo pues esto ya quise revivirlo y estaba funcionando mal ya ahora funciona bien solo que él este decidió morir y para mucha gente pues le parece mal esta mecánica por ejemplo de estar aquí tirado en mi opinión pues creo que es más inmersivo solo que mucha gente no está pues jugando un poco su su rol pero en general la la animación de revivir mucha gente pues la ve como que tarda mucho en mi opinión pues creo que lo hace un poquito más inmersivo la opción de fortificar derroto a este la la mecánica nueva de fortificar pues este creo que viene muy bien lo hace más para jugar a a tu favor y pues en general no es un juego que pueda yo recomendar realmente a pesar de que ya lo he comprado yo pero le veía pues yo un cierto potencial más allá de la polémica en la que se ha visto envuelto no y desgraciadamente esta era una oportunidad que podían aprovechar para desmarcarse de esa de esa situación pero pues no no lo hicieron hay otra situación que me llama la atención y es que ya jugando puedo decirles que el juego me parece como si estuviese jugando un Call of Duty pero con mapas más pequeños un par de vehículos por ahí el modo de jugar si es más rápido que el de Battlefield 1 pero sin embargo no se asemeja nada a lo que habían sido siempre los Battlefield que es batallas en todas en todas sus proporciones y me llama la atención que precisamente hoy que estaré subiendo este video que recita que es la beta del Battle Royale de Call of Duty y en el que están viendo al menos de momento hasta los 80 jugadores en un mapa bastante grande con un buen desempeño y que no sea Battlefield precisamente el que esté incrementando el número de jugadores para hacer las las partidas más épicas de mayores magnitudes y ni siquiera para su Battle Royale que pues la gran mayoría llegan a los 100 jugadores y que pues al parecer Call of Duty estará intentando eso mismo entonces pues nada amigos eh déjenme saber que piensan ustedes en comentarios no es un juego que pueda yo recomendarles al menos de salida habrá que ver todo lo del Live Service y eso no se oye precisamente bien de momento pero pero pues que sin duda añadirán contenido de alguna forma de pensar y pues en fin amigos déjenme saber en comentarios si es que ustedes probaron esta beta que tal les pareció si de plano no les no les agradó nada y pues en fin nos vemos en el siguiente muchas gracias ya que no les